Y bienvenidos a un capítulo más del Mañanero Podcast. Hoy sigo feliz, sigo contento porque tengo otra madre más aquí del coro. Una madre, no otra madre, claro, una madre que yo la estaba esperando porque yo le voy a decir los secretos de su hijo. Bien, me suave. Aquí tenemos a Doña Ramona y a su hijo Carlos, la voz dinámica. ¿Cómo se siente usted, Doña Ramona? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿Carlos es un buen hijo? Un buen hijo, sí. No me mientas, no me mientas. No, un buen hijo. Porque usted no sabe lo que yo sé de él. Póngase derecha. Un buen hijo. Muchacho, no corres tu mamá en el aire. No, respeta. Eso, ¿qué fue lo último o lo más fuerte que ha hecho, Carlos, que usted ha querido como arrancarle la cabeza? Bueno, él se portaba mal, le daba su castigo. ¿Sí? Sí. ¿Le llevaba su cocotazo? Sí. ¿Qué fue lo último que le hizo, que usted quiso como darle duro? Bueno, iba para las calles, le gustaba mucho estar en las calles. Se iba y se corregía. Y se corregía. ¿Cuál fue el instrumento que usted le dio más duro? Una correo, un alambre, un palo. ¿Un guayo? ¿Un guayo? Eso fue que yo llevé 100 pesos, entonces ella me dijo, ¿de dónde salieron esos 100 pesos? Ah. Y yo no supe de dónde salieron, yo solamente sé que los tenía. Eso es lo que se llama una verdadera guaya, le dieron. Pero aparte de ese guayo, ella me ponía en el sol con dos piedras. Dos piedras, dos piedras. Y tenía que agarrarla así, porque si la dejaba soltar, ¡fuá! ¡Ay! Literal. ¡No, no! Como el asunto del lazo que tenía. El lazo. Claro. ¿Con un lazo? ¿Usted la va con un lazo? Sí. Ay, pero doña Ramona no era fácil. Ay, Dios mío. Vamos a iniciar con algunas preguntas que yo te voy a hacer a ti, Carlos, que tú le vas a responder a tu madre. Y de igual forma yo le voy a hacer algunas preguntas a usted para que le responda a él. Así que voy a iniciar contigo, porque yo tengo muchas cosas que decir, doña Ramona, de ti. ¿Alguna vez tu madre te ha hecho sentir culpable de algo? Sí, sí. Mi mamá, una ocasión, yo le dije que no tenía cuarto. No, eso es normal, siempre. Sí, pero mira lo que ocurrió, mira lo que ocurrió. Yo estaba con mi abuela, yo tenía una temporada con mi abuela, y mi mamá parece que reunió todos los chelitos que tenía. Me dijo, ven para acá, y yo no sabía que me ibas a dinero. Y me dio, ¿cuántos fueron más? 700 pesos fue. Sí. 700 pesos. Y yo dije, ¿para qué? Yo le dije a mi mamá que no tenía cuarto. Buscó todos los chelitos que tenía, y yo me hice sentir culpable. Ay, hombre, quería ayudarla. Pero tú le dijiste... Él vuelve a repetirlo eso, ¿verdad? ¿Vale a decirle, yo no tengo dinero? No, no. Ah, no, pues se sintió culpable, sí, sí, de verdad. Ok, te voy a descubrir todo lo tuyo. Una pregunta, doña Ramona. ¿Usted alguna vez le ha mentido de su paradero a su hijo para ocultar algo? No. No, usted siempre le dice la verdad. Sí, sí. Y aquí fue que tú saliste fatal. Carlos, te voy a hacer una pregunta para que le respondas tú a tu madre. ¿Tú te gustaría cambiar algo de tu madre, de su personalidad, de su carácter? Bueno, lo que yo puedo cambiar de mi mamá es que somos... ¿Cuántos somos más? Somos nueve, más de nueve. Nueve. Entonces, yo... Sí. Yo siento que mi mamá ama más a los otros que a mí. Yo ese pleito yo lo he echado con mi mamá. Ama más a los otros que a mí. Yo, mamá, deme más cariño, deme más amor. Porque yo siento como que usted se inclina más por Martín. Pipó. Oye, Pipó. Caterin. Elizabeth. Clarisa. Sí, Elizabeth, Clarisa, Coral. Entonces, a mí me deja así. Yo digo, mamá, también deme calor. Yo también soy su hijo. Yo salí por ahí también. Doña Ramona, ¿cuál es su hijo favorito de los diez? Yo quiero todo. No, digan. No, tiene que decirlo. Doña Ramona, menos. Hay una parte que viven conmigo y una parte que no viven conmigo. Yo lo quiero a todos. ¿Quién es que más la visita? Carlos. A Carlos, porque tú eres el favorito. ¿O tú la visita para pedirle dinero a tu mamá? No, no, no. No, porque tú sabes muy bien que uno tiene que visitar a los viejos. Porque después la gente quiere gastar muchos cuartos para medicina, medicamentos. Y yo entiendo que tú tienes que mostrar o manifestar ese amor en vida. Tú no puedes venir y decir que con filosofía. No, ya se murió. Ya hay que enterrar. Pero ya en vida tú tienes que darle el cariño. Para ti, ¿cuál es el peor hijo de tus hermanos? ¿Cuál es? El peor hijo que tiene tu madre. No el peor, el más travieso. No, no, el peor hijo en general. Dímelo. Ay, Dios. Dímelo. Sí. Yo entiendo que él es el más especial. Él me especial. Sí, sí, porque no lo quiero decir que es peor. Martín, que me la pone a la doña A. A un huriá de arriba para abajo. Sí. Entonces, sí, Martín, Martín. Sí, sí, sí. Es verdad, porque es el que más quiere, Martín. Tú sabes que siempre el que uno más quiere, el que menos quiere se odia, porque ellos se odian. Una pregunta, señora. ¿Cuántos hijos le dijo Carlos que él tiene? Una sola que él tiene. ¿Una sola? Una sola, sí. Yo tenía entendido que era antes, rey. No, se mató una sola, niña. Carlos le ha llevado en una semana a diferentes mujeres a su casa. Sí, siempre cambia de novia, siempre. Dígame el nombre de la última que le llevo. Ay, mi madre. Que yo voy a decir de verdad que yo... Dile cuál fue la última, Carlos. ¿Eh? No, dile en el micrófono. Dile en el micrófono. ¡Elisabeth! Y Katherine pasó por allá. Sí. La rubia, la rubia. Ay, la rubia, la... Pero esa rubia, tú la conociste, tú no te la quedas sin el aire. Ay, Dios mío. Te pregunto a tu mamá. Te pregunto a tu mamá. ¿Alguna vez tú has sentido celos de tu madre? Sí. Cuando... Que no sea con Martín, por favor. No, porque hay más. Sí, con Katherine. Cuando usted fue a visitar a Katherine, que Katherine está en mi casa, usted fue por Katherine, no fue por mí. Ay, Dios mío. Fue por Katherine a mi casa, a mi casa. Pero tú no estás, amigo. Sí, ma, pero usted fue a mi casa por Katherine. Tenía que ir por mí, era. Por Katherine. Ay, yo sentí celos. Sentí como mi cosita. Yo no sabía que tú vivías con tu papá. Yo no sabía que tú vivías con él. Sentí mi veneno, pero un veneno sano, un veneno sano. No fue. ¿Alguna vez él la ha comparado con su padre y usted ha sentido que ha sido injusto? No. No. Él siempre le ha dado su lugar a usted. Sí. En ese sí es un buen hijo. Sí. ¿Verdad? Carlos, sí. ¿Alguna vez tú has sentido? Por ejemplo, son diez. ¿No has sentido que esa comparación con tus hermanos ha sido injusto? No, Pipo, yo soy el más chiquito. Ándale, ándale. No, Pipo es mi otro hermano. Pipo es mi otro hermano. Sí, pero que te lo he mencionado dos veces. Lo que tú odias a Martín y a Pipo. Y a Katherine. Yo soy el más chiquito de esta altura. Mientras todos son grandes, son más fuertes, son más robustos. No, si tú no lo dices, no lo notamos. Ahí yo siento que me ha hecho la gran diferencia, como que siento esa cosita. ¿Tú te has sentido presionado por expectativas que ha tenido tu madre sobre ti? No, no, no. Hasta nos parecemos. Sí. 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 ¿Usted cree que él, su hijo como ser humano, como hombre, ha sido exitoso? Ha sido bueno, de valor. Sí, es lo bueno, de valor. Es lo bueno. Sí, me han quedado pocos por hoy. ¡Hable sin miedo, mamá! ¿Cómo te dice que yo doy pocos? Explique eso, mamá. ¿Es tacaño? ¿Es tacaño? Ahí. Ahí. No, no, pero bueno. Una novia del hijo que era tacaño en el aire, lo dijo. Tenemos el video. ¿Cuánto ha sido lo máximo que le ha dado Carlote? 500. ¿Qué? Ya, diablo. Diablo, padre. 500 pesos. 500 pesos. Carlos. Diablo. Carlos. Ya quiero que se conduela a la edad 2000, no sé qué. Esperemos que un día de 2000. Vamos entonces a hacer algunas preguntas para ambos. ¿Y qué? Sí, claro. Tú sabes que nunca se quedan. Carlos y Doña Ramona. En su vida sexual, usted quiere algo, pero le da miedo pedirlo. No. ¡Ay! No soy yo, eh. Las cartas. Estamos un mes de la madre, que ya no quiero que me dé platico, ni tacita. Quiero que me dé un regalo bueno. ¿Qué usted quiere, qué usted quiere, qué usted quiere? La doña fue tigre. Me divarió la pregunta, la doña fue tigre. Sí, pero ella, ella, la verdad yo he hecho algo. No, ella me cambió, ella me entendió, yo creo que me cambió la pregunta. ¿Qué? No, tú no puedes llevar un juego de tazas, este mes, ya. No, no. Plasto, nada de eso, algo importante. ¿Qué usted quiere, qué usted quiere, qué usted quiere? Algo que sea caro, mi niño, algo bueno, una cosa buena. ¡Ay, Dios! Póngale, comprometame al aire, dígame lo que usted quiere. Dígame lo que usted quiere, dígame lo que usted quiere, dígame algo. Dígame, una lavadora automática de 60 mil pesos. ¿Usted sabe que él está ganando en este programa 150 mil pesos? Sí. Ay, Dios mío, engaña a su madre, no es poco a su madre. ¿En qué área de su vida usted miente, doña Ramona? Le miente a Carlos, por ejemplo. ¿Qué usted no le cuenta a Carlos? Dígame solo aquí, don Nena. Dígame, dígame, con los nietos. ¿Usted habla su mentira con los nietos? ¿Con los nietos? Sí. No, los nietos no tienen nada. ¿Cuántos nietos usted tiene? Nietos, ocho. ¿Cuál es su favorito a los nietos? Quiero todo, porque hay una parte que viven conmigo, hay una parte que viven con su mamá. Lo de coral, lo de coral, lo de coral. ¿Lo de coral son los...? No, Clarisa, Coral no tiene. Ah, Clarisa, Clarisa. Clarisa, que tiene un tren. Porque le tanto a tu hermana que ni sabes si tiene uno, Dios mío. No, la más chiquita no tiene. Además del dinero, ¿en qué más tú le mientes a tu madre? No. Ya, sí, a veces yo le digo, ma, si la llaman, diga tal cosa. Yo la oriento. Le doy algo más. Sí, 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 le digo. Diga que no estoy ahí. En una fantasía sexual con su pareja, ¿de qué usted se disfrazaría, doña Ramona? ¿Un disfraz que usted quiera poner? Ahí, ahí le dio cosita. Es de su trago. Pero contésteme. ¿Qué es qué? ¿De qué usted se disfrazaría en su vida sexual? ¿Un disfraz de mariposa, de gata, no sé? ¿De qué usted le gustaría disfrazarse? ¿Para complacer a su esposo? De gata. ¿Oye? ¿De gata? Sí, una gata. Sí, tome, si usted quiere, para que usted lo suelte. ¿Y tú, de qué tú disfrazaría? ¿De policía, de policía, no? ¿De policía? ¿Ah, sí, verdad? Está muy subconsciente. ¿De policía? Sí. ¿Y por qué de policía? No, me gusta utilizar como las esposas, como así, ponerle esposa en los pies. Oye, Carlos Gray, Carlos Gray, la cincuenta sombra de Carlos. ¿A usted le gusta más de día o de noche, doña Ramona? De día. ¡A toda hora! Carlos, de noche, para que no te vean la cara. Responde, perdón. No, a mí me gusta de noche. ¿Por qué? De noche no tienen que verme. De noche me confundo con las tinieblas, con la oscuridad. ¿A usted le gusta frío o caliente? Caliente. Ay, mamá, sí. Carlos, acérdese el micrófono. Ella se escuchó, no te preocupes. ¿A ti te gusta frío o caliente? Depende. No, no, ¿te gusta frío o caliente? Caliente, siempre caliente. Ok, porque el café es muy bueno mejor en el caliente. O sea, claro, si no. Doña Ramona, dígale un, ya para terminar, a Carlos, la voz dinámica, un consejo, algo que usted quiera decirle que nunca le haya dicho. O algo que quiere expresarle ahora mismo ahí en su cara. Es feíto, sí, pero, imagínese, es lo que le tocó. No, usted no es él. No, usted no es él. Carlos, ¿qué quiere que te apreste, Carlos? No, que usted... ¿A usted qué le gustaría decirle a mí? ¿Qué le gustaría decirme a mí? Un consejo de vida. Bueno, un niño que se porte bien, que sea un niño bueno, con sus madres y con sus hermanas, porque hay una hermana que la mujer no la quiere, porque le dice... Que se porte bien con sus hermanitas. Y tú, Carlos, ¿qué le gustaría decirle a tu madre en este momento que tú le has dicho, los nombres de tus hijos? No, me siento afortunado de ser su hijo, que gracias por darme la crianza en valores que me ha dado, que gracias por, a pesar de... Como nosotros nos criamos, en las circunstancias que nos criamos, usted no se dobló, usted dio todo, trabajó y sigue trabajando. Sigue trabajando. Y es una madre 100%, no es una madre que se dobla, es una madre que trata de instruirnos en valor y todavía sigue criándolo nieto. No, es nada, yo me siento afortunado de la madre que Dios me ha dado. ¡Guau! Un aplauso para hoy. Primera vez que siento que le hice algo verdadero. Hasta aquí este capítulo de Madre, aquí en Mañanero Podcast. Recuerde usted suscribirse, compartir, dar like y mandárselo a todo el mundo para que disfrute de una madre tan ejemplada y tan bella como Doña Ramona. Hasta el próximo capítulo. Madre, aquí en Mañanero Podcast.